La iglesia parroquial de Santa María de la Villa de Sorbas Estamos en la iglesia parroquial de Santa María de la Villa de Sorbas. La iglesia se compone claramente de dos partes. La primera es la nave principal y las dos naves colaterales. Construida en el siglo XVI bajo el pontificado del obispo Antonio Corrionero, se acabó en 1554. En el siglo XVIII, habiendo aumentado bastante la población, tanto en la localidad, en el casco urbano como en el campo, hubo que ampliar la iglesia y en 1763 se añadió la capilla mayor cubierta con una cúpula. Ahora mismo estamos viviendo un momento histórico. El retablo del altar mayor es el día 4 de diciembre del año 2014. Se está colocando el retablo del altar mayor, el retablo del prepiterio, que es reproducción exacta del que se hizo en el siglo XVIII. Una vez acabada la ampliación de la iglesia, un maestro entallador alicantino construyó el retablo en 1771. Ese mismo maestro es el artífice del retablo antiguo de San Indalecio de la Catedral de Almería y el artífice de los retablos de la iglesia de Santa María de Albós y del santuario de la Santísima Virgen del Saliente. El retablo, como he dicho, es reproducción exacta del original. Se han conseguido los planos de la Real Academia de San Fernando de Madrid y lo único que se ha hecho ha sido pasar de la unidad métrica antigua, de las varas castellanas, a metros, verificando sobre el terreno que esas dimensiones son las correctas. Tengo que decir que es muy llamativo que de las medidas que había en los planos antiguos a lo que se ha verificado hoy, hay entre uno y un centímetro y medio de diferencia, que se justifica porque posteriormente a la colocación del retablo, después de la guerra civil, cuando ya no había retablo, picaron la pared y la revocaron con yeso. Y esa es la diferencia de medida desde el siglo XVIII a las medidas actuales. El retablo es una construcción hecha en madera, lógicamente, y responde a un estilo rocalla o rococó. Se compone de un nicho, de un camarín en el que está la purísima concepción, patrona de sorbas. A los lados hay dos repisas colaterales en las que van colocados los dos patrones de sorbas, que son San Roque y San José. En la parte de arriba habrá un bajo relieve con un rompimiento de gloria, es decir, unas nubes sobre las que asoma la figura de Dios Padre, del anciano con barba, rodeado de querubines. Debajo, justamente, en ese óculo que vemos ahí, irá un Espíritu Santo, una paloma, sobre unos radios, una nube radiante. Y, finalmente, sobre el altar va el manifestador, que vemos aquí en primer plano, que es esa construcción que sirve para custodiar el Santísimo Sacramento. Dentro estarán los copones en los que se custodian las sagradas formas para dar la comunión a los fieles, y una custodia muy hermosa que hay aquí en la parroquia de sorbas, en la que se guarda la sagrada forma para efectuar tanto la procesión en el Día del Corpus, como los distintos actos eucarísticos que se hacen tanto con la adoración nocturna, como todos los jueves del año después de la misa. Y aquí tenemos la colocación de este retablo, que una vez policromado y dorado, porque la policromía va a ser una imitación del mármol, es decir, va a ser marmorizado, y el dorado será todo lo que tiene en relieve, todas las tallas van doradas. Una vez, como digo, policromado y dorado, se verá exactamente igual que lo vieron nuestros antepasados orbeños en el último tercio del siglo XVIII. Gracias. Gracias.